Bueno, sí, exactamente, nosotros estuvimos el día de ayer en el estadio José Antonio Páez, en la ciudad de Carigua. Bueno, primero quiero, a través de nuestra institución, dar más sentido pésame a la familia de nuestros fanáticos, que la verdad estamos bastante conmocionados, estamos bastante dolidos por lo que sucedió. Esto no es fútbol, esto no es por lo que nosotros trabajamos, nosotros trabajamos para darle alegría y esperanza a este país. Para responder un poco a tu pregunta, Miguel, sí, estuvimos ayer en el estadio, por supuesto fue una situación muy desagradable, lamentablemente se le salió de las manos al equipo organizador y al jefe de seguridad del Portugués de Fútbol Club el evento del día de ayer en la ciudad de Carigua. Nosotros tuvimos durante toda la semana comunicación con la gerencia del Portugués de Fútbol Club, por supuesto hoy en este momento estamos extrañados por lo que sucedió, hay muchas versiones de la muerte del joven larense, en la cual estamos esperando que los organismos públicos hagan sus investigaciones para que se aclaren bastante los hechos, estamos en contacto directo con esa situación. En el momento que termina el primer tiempo hubo una pequeña discusión entre unos fanáticos que querían robarse un trapo del Deportivo Lara y ahí ese fue el detonante para que las barras se agredieran entre ellas y se saliera del control totalmente lo que fue el espectáculo del día de ayer. Antes de comenzar el segundo tiempo nosotros nos dirigimos hacia el delegado de la federación y hacia la cuarteta arbitral para tratar de suprimir el partido porque llegó un momento en donde no nos sentimos para nada seguros, nosotros sentíamos que no estaban las condiciones dadas para seguir el encuentro pero no es nuestra decisión, nosotros si no salíamos en la cancha podíamos perder por incomparecencia, el delegado nos lo dijo muy claro, hicimos algunas llamadas a la federación pero por supuesto lo que toma las decisiones son los cuatro árbitros y el delegado que está en ese momento allá, ellos consideraron que las colisiones estaban dadas, nosotros fuimos a cumplir con nuestro trabajo, lamentablemente cada vez que hacíamos un gol no lo íbamos ni a celebrar porque tenemos que estar pendientes por si acaso la barra no se tiraba a la cancha a agredirnos, pero bueno, gracias a nosotros no hubo un gran, con la parte deportiva, con los jugadores, con el campo técnico no hubo agresiones, solamente fue entre la barra, nosotros no sabíamos que había fallecido el joven hasta que vinimos en carretera, que la verdad nos apagó la alegría del triunfo y hoy estamos lamentando ese triste hecho. Carlos Méndez, Diario El Impulso, buenos días, quería preguntarle sobre el dispositivo de seguridad, lo que es la experiencia de ustedes, ¿el dispositivo de seguridad contempla solo el resguardo de quienes están adentro o también implica lo que ocurre afuera o kilómetros lo que pasa es lo siguiente, es que es complicado porque nosotros somos equipo de fútbol, nosotros no estudiamos para contrarrestar masas de gente violenta, eso es parte de los entes públicos, de la fuerza pública, nosotros no, yo lo hablaba con los demás gerentes de los otros equipos por nuestro grupo de whatsapp y es súper complicado, ya no es un tema del fútbol, ya es un tema país, es un tema cultural, nosotros podemos hacer todos los esfuerzos, nosotros llevamos 2.500 personas a que resguarden las 3.000 que van al estadio, pero va más allá de organizarse bien, es un tema de que la fuerza pública no está preparada para contener esos problemas, nos dábamos cuenta ayer que pasaban por un lado los policías y no hacían nada, pero claro está, yo hablaba con los jefes de la seguridad allí, de los policías y de los militares, pero ellos me dicen, no tenemos antimotín, tú estás loco, tú crees que yo me voy a meter para allá para que me maten a mí, y es verdad, ¿cómo tú haces que un militar vaya a defender a alguien si no tiene un rol, o sea, y lo demandan con cuchillos, o sea, no es un tema del fútbol, va más allá, nosotros queremos hacer un llamado a los organismos públicos, a los gobernadores de todos los 18 estados que representan el fútbol venezolano, a la federación, nosotros no podemos seguir permitiendo esto, nos estamos matando, o sea, hubo un muerto, va mucho más allá de lo que significa hacer un gol o ir de primero, de cuarto, de sexto, no es así, entonces, claro que los organismos tienen que resguardar la seguridad de los que están presentes y por fuera, dentro del estadio, pero es muy complicado, porque nosotros supimos que lo del muerto fue afuera y todo el tiro, pero claro, tienen sus versiones, hay cientos de versiones, nosotros creemos la de nuestra barra y por supuesto sabemos que hay personas conflictivas dentro de nuestra barra, pero de eso a que haya habido un fallecido es complicado, entonces ya va más allá de lo que nos corresponde a nosotros como equipo de fútbol organizar un evento, nosotros hacemos nuestro máximo esfuerzo, la verdad, como gente de fútbol, pero hay que levantar la voz para que la gente que en realidad le compete el bienestar de los ciudadanos, que no es nuestra responsabilidad, haga algo por esto.